Y aquí nos encontramos con Juancito, que algo asustado lo veo, Juan. Así es que quiero comenzar un video, pero saludando a una persona muy especial. Que va a estar de manteles largos en abril, el 14 de abril. Y nada más y nada menos, que es usted, Guadalupe, Valencia. Bueno. Esa es la edición, creo que es mexicana, porque ahí en el padrón aparece Michoacán. Ah, pues bien. Por Michoacán, por ahí. Pero saludos, bendiciones, oiga. Ustedes en el info. De lo mejor y pues esperando en Dios que... Saludos, feliz cumpleaños. De nada, gracias. Saludos, oiga, la quiero mucho. Recuerde que yo soy el único que la he contestado, así me dijo. Ah, bueno, yo no sé cómo no. Y me voy a sacar la tijera si no le contestan ustedes, porque le voy a volar a... Es que no sabemos que nos mande un mensaje. A mí no me ha escrito. Que nos mande un mensaje diciendo que es la amiga Guadalupe y nosotros le vamos a contestar. Yo a la amiga, yo a todas las amigas Guadalupe le contesto. Ajá. Escríbame, por favor. Jajaja. Y Karen sigue con el hermoso baby aquí. Aquí me han dejado que lo cuide porque la niña Sandra anda... Anda sí, anda haciendo, anda haciendo, abuelo. Sí. Y aquí están las demás chicas, pues. Siempre en las labores diarios. Sí, así. Sí. Muchas. Y si le hacemos preguntas a la amiga Sandra, ¿qué dice? Ay, tú. Hagámosle. Hagámosle, please. También para mi amiga Ángela, hasta España. Bueno. Juan, ¿alguna pregunta que le quieres hacer a la amiga Sandra? ¿A la amiga Sandra? Sí. ¿A la amiga Sandra? ¿Quién de su familia tiene ojos tan hermosos usted? Mi mamá. Su mamá. Con razón. Chulada. Bien, una chulada. Sí, Dios mío. Son bien claritas, así como café claro. Sí, yo las miro. ¡Estuardo, venga! No, este Estuardo hay. No, Estuardo es lo más chilatoso. Ay, gracias. Vamos a ver. Venga, venga, venga. ¿No le dijo? ¡Venga! ¿Le dijo? No, no le dije. Ah, que le salió. ¿Pongas a la par de ahí? Ay, caíse, caíse. No, que le salieron espinillas a la tarde y no se las había quitado. Ah, póngase a la par y mané, ¿qué ojos son más bonitos? No, los de ella. 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 Son más claritos. Son más claritos. Son claritos. O sea, el lugar, realmente, a mí en lo personal, me gustan los tomas de ella. Sí, sí, son de la moda. Ya vamos a hacer algo. Ahorita estamos planeando algo. Ustedes, si quieren saber qué vamos a hacer, averíguenlo. ¡Espérenlo! Dijo Juan. ¿Así ve? No, ¿cómo le dije, Juan? Pero él abre la boquita. Bueno, chicas, aquí entre ya nos otras mujeres. Alguna pregunta que le quieran hacer a la amiga, ¿sabes? Ya va con los ojos. Puede decirle para algún otro visito por ahí. ¿Qué puede hacer? Usted nomás diga y aquí estamos a la volumen. Alguna pregunta para él. Se ha echado un punto de nariz. Ay, mi hija, mi hija, mi hija. Se ha hecho bigote. Se ha hecho bigote. Sí. ¿Te estoy haciendo fin? Sí, sí, yo te entiendo. Eso pasa siempre. A mí, que como qué pregunta le pudiéramos hacer. Mucha bien aquí. Yo estoy ahorita en la nube. Quiero ver yo también en la nube. ¿Qué, qué es la pregunta que le queda hacer a él? ¿A ella? ¿A la amiga? No, que le podemos hacer una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes con la leña, muchacha? Porque yo veo que aquí, aquí no se ve que haya por decir una montaña, mira, a buscar. Bien, pero ahí para abajo. Hasta ahí abajo. No, como en veces pasan los desfobiales, va derramando rama y para allá. Toda esa leña que queda allí, en la bicicleta, la vamos a picar y la traer, aunque sea verde, aquí se seca. Ajá. A ver, ¿qué nos detraman ustedes? ¿Algo detraman estos niños? Sí. Primero, enseñalos a él. Ya, vamos a ver cómo es que. Que nosotros tenemos algo que hacer. ¿Ah? ¿Qué pasa? A ver. A ver, yo, bueno, de mi parte, yo quiero hacer algo bien lindo. ¿Tú ves este niño precioso que me ha ganado el corazón? Está lindo. ¿Sí? Ajá. Y no sé si lo vemos también ahí. Ajá. Bueno. Lo meto a dos, tres. Ah, lo sé. Realmente, fíjense que, pues yo también quiero hacer algo que, que, ustedes saben que a mí los niños, en lo personal, me encantan. Sí, 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 creo que a todo el mundo le encanta. Me encanta, no sé. Yo también quiero hacer algo. Y entonces. ¿Vayas a unir a otras? ¿Ah? Yo me uno a ustedes. De verdad. Oiga, y nosotros, pues, este, hablamos con Karen y Karen y Karo. Yo voy con Karen, de Karen. Y yo con C, de Carolina. Con Karen, de Carolina. Ajá. Sí, sí. La cosa es, que, pues, gustamos que. De Diana. La D de. De Dedo. De Diana. De Dianas. De la cara churro, Diana. De Dianas. Entonces, pues, yo le quería entregar 10 dólares a usted. No es mucho dinero. No es mucho dinero. Creo que pensé. Sí, porque yo igual le pregunté a ella si le compraba leche o pamper. A mí me dijo que leche no, pero pamper sí. Pañales. ¡Apiéndale! Está bien. Entonces. Le van a ver el negocio. ¡Ay, que vaya! Ah, pues, sí. Eso es lo que, eso ya lo he escuchado de varias personas. Entonces, le voy a hacer la entrega yo a usted. Usted sabe qué va a hacer con eso. Ya, muchas gracias. Igual yo también. En vez que nosotros lo voy a gastar en churros y cosas. 10 dólares. Ahí. Ya le pregunté con el niño, va, pero aquí está. Yo igual le voy a entregar 10 dólares. Pues ahí ella sabe cómo lo va a invertir. Nada más es una pequeña, un pequeño y grandito arena que le vamos a dar a ella. Y eso le damos de todo el corazón. Y pues creo que es mejor dárselo al que no necesita y no malgastarle en algo que tal vez no lo pasa. Porque nosotros ya no llegamos a comer churros a cara sucia. No, eso les puede hacer daño. Hay entrega ahora, pues. Hay entrega ahora. No, pues yo también, con mucho cariño. ¡Mexy! Con mucho cariño yo le voy a hacer la entrega de 10 dólares. De 5. 5. Diana. 5. 5. 10. Entonces, yo con mucho cariño, pues, también le voy a la entrega de 5 dólares. En algo le va a servir, aunque sea poquito, pero con mucho amor. Eso nosotros lo hacemos. Nos vamos a guardar cuando haya necesidad, las lluvias, allí vamos a gastar. Porque dice que, realmente, como lo comentó Karen, me dice que yo quiero hacer el violino, que antes que tenés razón. Yo tenía pensado ir a comer a un... Aquí va ya. La Diana. Bueno, esta grande, todas las de parte de Diana. Así es. ¡Por Diana! ¡Buen aplausos, muchapas, Diana! Lo hacemos con mucho cariño y amor. ¡Amor! ¡Algo! La tomó, la tomó Karen, que quería, este... Y luego no... Es que yo llegué a preguntarle a ustedes, ¿sabes? Hacerle la entrega, entonces se acerca a donde a mí, pues, y me comienza. Y me parece interesante y creo que... Y nos fuimos uniendo. Creo que realmente, poco a poco, miren la gran cadena que se hizo. Sí. Y coste, ¿no es de tierra? No. ¡No! Es de pura, es de pura, es de corazón, hija. Y nos da la casa. hasta la casa. Correcto. Pañales. Bien. Lo estoy planeando, Dan, porque... ¿Ya es tiempo? ¿Cuánto meses tienen? Es bueno... ¿Cuál le quiere darle de las suyas? Un día le vamos a dar, pero de todo. No. Eso jamás creo que le tiene que faltar. Lo que realmente es que los niños es buenos que aprendan a tomar lechita, es porque hay emergencia. No los puede llevar a algún lugar donde va, entonces no facilita En vez de por lo menos yo necesito ir a trabajar No es como comprarle su botecito de leche Y lo malo es que ahorita usted no puede salir a trabajar ni nada Ellas trabajan, las personas así trabajan siempre Porque está cuidado del niño y está tierno Trabaja ella Obvio Obvio, si Es una persona del campo trabaja también Él se admira porque va a trabajar, dice Supiera que las personas de antes, hombres y mujeres trabajaban en el campo Y algunos lo hacen todavía Porque por la necesidad Y por siempre tener aquella monedita para comprar los frijoles Caña Es el trabajo El año antepasado Pero ahorita que tiene el bebé no No, ahora Quiero Todos los que ya rozaron caña Ya saben lo que es difícil Yo ya he rozado caña Está cayendo una insuficiencia renal Ahorita ya Para los que rozaron caña Ahorita ya me da miedo ir por los niños Quiero comentarles que Porque no quiero dejar al niño huerta Para los que saben no saben Digo no tengo tiempo Quien lo cuida Quien lo cuida Pero de todas maneras estas muchachas lo quieren Ah si hombre Y los otros con gusto Si 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 Buena herencia Ah si la herencia Pero no Eso no lo piense Piense en que va a cumplir muchos años Muchos pero muchos años al lado de su hermoso y bello hijo No está lamentada máquina Hay tanta máquina Queja de coser ropa Pero bueno Hay que la quitó Pero hay máquina Lamentada fábrica Si Pues la verdad yo la admiro a ella Porque a pesar del accidente que ella tuvo Tuvo accidente Si Se cortó los dedos Ella se cortó los deditos Muéstrale ahí usted Se cortó los deditos Y todavía le quedó Y esto se lo hizo rozando caña No este Con un corvo se me echó Y yo así Agilándolo Si lo estaba agilando Cuando se me fue en vano Y me quedaron así encogido porque me corté los dedos Y el niño iba de él Ah el también me está viendo el dedo Si Si la vez pasada que tuve la oportunidad de venir Y ahora no Ahora con esta mano a ver si voy a poder trabajar Porque ahorita no he intentado Nosotros venimos cuando estaba asistente No Bueno pues vamos a ver en el próximo video ¡Próximo video! ¡Así es!